Perfecto, bueno, buena gente, como decía, mientras tanto, si les viene gustando el contenido que estamos poniendo, denle like, a ver si podemos llevarle 50 likes y más. Bueno, mi nombre es Lucas Nobile, trabajo como Senior Android Developer en Distillery. Distillery es una compañía que está arrancando fuerte en la TAM, bastante interesante todos los proyectos y los clientes que tenemos, así que los invito a googlearlo un poco. También soy miembro activo y organizador del Google Developers Group Córdoba, al igual que del canal de YouTube de Sociedad Android. Y bueno, les agradezco muchísimo a los chicos de Kotlin User Group de Ciudad de México por esta invitación. Hoy vamos a estar hablando de Kotlin Snippets for the Win o cómo ser un poco más ágiles en nuestra vida cotidiana, ¿sí? De paso, aprovecho y les comparto en el chat los links de GG, de Sociedad Android y las demás cuestiones en las redes. Bueno, un poquito la agenda. Vamos a ver, cuando ustedes vean esto, se van a dar cuenta que muchas de las cosas las usan, pero también está bueno refrescar, hacer un poco de memoria de cómo lo venimos usando y les voy a contar algunas recomendaciones de cómo usar ciertos elementos y estas sintaxis nuevas que nos da Kotlin, ¿sí? Arranquemos, entonces, data class, recontra conocido, recontra sabido el tema, que con esta simple línea de código podemos crear un modelo de usuario, en este caso, que nos crea los getter, los setter, el método copy, el método toString, igual y hashcode, lo deberíamos estar implementando nosotros. Pero, bueno, acá lo que voy a pedirle hasta, por favor, que usemos los default values, ¿sí? Fíjense cómo al ID le signamos un valor por defecto, al string también, un empty string y esas cuestiones para seguir evitando esto de declarar null por todos lados, ¿sí? Recomendaciones. Que, bueno, cualquier otro diva, porque tenga que usar esta clase, se lo va a agradecer, ¿sí? Bueno, el return if. Esto, por ejemplo, el ID nos sugiere que hagamos un if return out of, o sea, saquemos por fuera el return de esta cadena if else, ¿sí? De modo que quede de esta forma. Ahora, acá hay que tener cuidado porque esto sirve solamente para cuando vamos a hacer una sola línea de código. Es decir, vamos a estar retornando que una vista puede ser visible o no, pero solamente eso. Ahora, si queremos asignar el valor a una variable, también sirve para una sola línea. Si queremos hacer algo más dentro del if o el else, abrimos llaves y creamos el bloque de código y el return ahí mismo. Esto es solamente para una simple línea. Después tenemos el caso más avanzado, el return when. Esto lo usamos un montón en los view holders, como está este ejemplo. Y de esto va un poco la charla. Ejemplos y pedazos de código donde lo podamos realmente usar. Así que, bueno, continuamos. El savecast operator, el ask signo de pregunta. Esto es muy interesante porque permite evitar que se lance una excepción. En el caso que falle el casting, va a retornar null y entonces, por lo tanto, el retorno es nulable. En este caso, vemos la variable user, va a ser nulable. Y bueno, tiene sentido porque el base model es nulable. Bueno, perfecto. Si venimos bien hasta ahora, manden algún like, escriban cómo lo vamos basando. Y acá vamos a ver el primer cutting challenge. Le tengo tres challenge preparados. Y bueno, acá me gustaría que piensen, a ver, no sé su memoria, donde tenemos un pedazo de código o donde tenemos que usar punto y coma si o si en Kotlin. Decimos muchas veces que en Kotlin no se usa más el punto y coma, pero déjenme decirle que es mentira. Y hasta que no, creo que todavía no salió ningún plugin de Kotlin, ninguna nueva versión donde nos evite esto. Y mientras tanto, les comento que, bueno, el esfuerzo para desarrollar este acertijo, resolverlo, es lo que les tomaría llevar, el tiempo que les tomaría comer estos nachos. Que, dicho sea de paso, lo hice yo mismo, son caseros. Y bueno, la solución está acá, pero lo invito a descubrirla a ustedes, a pensarla, ¿sí? Seguimos. Bueno, recuerden, pensar dónde tengo que usar si o si punto y coma. Los leo en los comentarios. La silly class, la verdad que está muy bueno este concepto de silly class, que es cómo representar jerarquías mediante clases abstractas. Que, y a su vez, tiene lo bueno de los enums, que nos permita restringir ciertos tipos de datos. En este caso, en este caso, por ejemplo, tenemos un result con un success y un error, un error, perdón. Y cuando lo queremos usar en este when statement. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de when, que no retorna un resultado, se llama when statement, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si agregamos un object o una nueva data class? Y la queremos usar en este tipo de when, que retorna un resultado, se llama when expression, ¿sí? En este caso, el ID mismo, en tiempo de compilación, nos dice, no, el when tiene que ser exhaustivo, necesitas agregarle un nuevo caso, ¿sí? Un nuevo caso al when. Acá podemos recurrir a nuestro querido ID y decirle, por favor, agregame las branches que hacen falta. Los nuevos casos que hacen falta, así que súper útil esto. Pero, bueno, recuerden que habíamos hablado del when statement, algo que no retorna un resultado, ¿cómo hacemos para generar, para que el ID también nos diga, che, necesitamos que, al haberse agregado un nuevo select class, una nueva subclase del select class, necesitamos que nos avises. Entonces, lo hacemos exhaustivo mediante esta extension property. No es una extension function, porque es una variable, sino que es una extension property. Y lo usamos, perdón, lo usamos de esta forma, ¿sí? Declarando que nuestros when son exhaustivos. Entonces, cuando un nuevo developer vaya a agregar una nueva, una nueva, una nueva data class o un object dentro de nuestro select class, al tiempo de compilación va a saltar que necesitamos agregar ese nuevo branch, ¿sí? Bueno, cutting challenge número 2. Vamos a hacer una pausa acá, voy a tomar un poquito de agua. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Si venimos bien, denle un like, el corazoncito. Si alguno resolvió el tema del cutting challenge número 1, mándelo al chat y vamos con el segundo. El segundo tiene que ver, obviamente, con este select class. Una snippet, un pedazo de código donde tenemos una select class, es decir, esta clase padre, que tenga un atributo y que este atributo se pueda acceder desde el mundo exterior, ¿sí? Es decir, lo llamamos select class dot fill y que a su vez tenga al menos una subclass, es decir, una data class. De nuevo, el tiempo que le va a llegar a resolver esto es comer este guacamole, que también lo hago yo mismo y un pequeño truquito para que el guacamole no se oxide, es dejarle el carozo, la pepa de la palta, ¿sí? Del avocado, palta le decimos acá en Argentina. Y sí, la verdad es que ya tengo hambre, son las 10 y cuarto de la noche acá. Bueno, de nuevo, la solución está acá atrás, hay dos casos que los invito a primero pensar y después, bueno, cuando tengan las de like en su mano, chequen si era correcta su propuesta de solución a este challenge. Si les gustó, de nuevo like. A ver si llegamos a los 60, 70, 100 likes. Bueno, esto es algo que me gusta muchísimo a mí en Kotlin, el poder retornar algo en una sola línea, la single expression function o single line function, también se llama, funciona en una sola línea. Y acá tenemos, por ejemplo, un adapter que tiene sus métodos básicos, item count, item view type, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar esto en una sola línea? Así de simple. Nos evitamos el tipo de retorno de datos porque ya lo infiere Kotlin, ¿sí? Sabemos que esto va a ser un int y sabemos que acá va a ser también un int de view type, ¿ok? Esto hay que tratar de no abusar tampoco mucho porque si no por ahí tenemos asignaciones muy largas, complejas. Tratemos de mantenerlo simple, ¿sí? Como se dice. Y también si están usando data binding, esto es buenísimo, va como anillo del dedo, como dice la frase también, ¿sí? Lo podemos, podemos realizar esta asignación, en este caso una función que va a retornar una string y también podría haber sido una variable, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá nos metemos en un terreno un poco difícil en la cuestión de las scope functions que muchos las usamos, muchos las vemos como otros las usan, pero por ahí no nos atrevemos a modificarla, a tocarla. Si esto funciona, lo dejamos así. Mejor hago mi código y lo uso como yo sé usarlo. Me fijo en esta cover, flow tomo un poco y después me atiendo. Bueno, acá mi intención es dejarle unos buenos ejemplos como usar, por ejemplo, en este caso la función let. Ejecutar un bloque código con valores no es nulo. Esto lo sabemos todos, estoy seguro que lo hemos usado y es el más fácil de todas las scope functions, se podría decir. Vamos a chequear, por ejemplo, esta string que es tipo nulable. No la podemos procesar en este método porque este método recibe a string que no son nulables. Entonces, para eso recurrimos al Safe Call Operator, que es el signo de pregunta y un punto, y decimos let. Bueno, let lo que nos ofrece dentro de su bloque código es una lambda, ¿sí? Lambda que es it, y ese it ya es no nulable, ¿sí? Es no nulo. Básicamente, entonces lo podemos procesar y en este caso vamos a retornar algo. Entonces, let también, aparte de ofrecernos el lambda it, nos retorna algo. En este caso va a ser length de la string hello, que según yo sería 5, ¿ok? Bien. Otro uso del let es que podemos crear una variable local, ¿sí? Es básicamente renombrar a it. Renombramos lambda como repository y lo pasamos como parámetro. En este caso puede crear un vimodal. Bien. Después run. Run y let son más o menos lo mismo. Es para configurar un objeto y obtener resultados. Habían visto que let también nos permite obtener resultados. Y acá básicamente configuramos este service. y nos evitamos andar haciendo service.setport, service.query, ¿sí? Eso es lo que nos permiten estos scope functions. Y podemos tener el mismo resultado con un let. Pero lo interesante es lo que regla en técnica para mí. Yo le denomino let it run, ¿sí? Es fácil de acordarse y ahora van a saber por qué. Entonces, es como que, a ver, para darle más sentidos, el run, que es la scope function que estamos viendo ahora, viene a ser la rama de LELS para el let. Entonces, si este objeto es no nulo, ejecutamos el bloque de código que está dentro del let. Pero si es nulo, por ahí queremos hacer algo, queremos interaccionar con eso. Para eso tenemos nuestro amigo el run. Y mientras tanto, el level operator, ¿sí? Entonces, el level operator evaluó a la izquierda, si es no nulo, se ejecuta. Y en el caso contrario, ejecutamos el bloque de código del run. Entonces, el run nos sirve para ejecutar ciertas sentencias. Y también para, como sería en este caso, el listener, aplicamos un método sobre el listener, o también para retornar algún resultado, ¿ok? Con ese simple mnemotecnia de let it run, que lo vemos acá, let it run, ya tenemos nuestro querido if else, ¿sí? Por ahí yo tengo cierta nostalgia de hacer una llamada a un if objeto distinto, el número de tantos van en el programar hub. Bueno, seguimos. Función apply. La function apply. Es básicamente una llamada a ciertas funciones a un objeto, ¿sí? Un caso muy particular que se usa mucho para crear builders. Aplicamos cierta configuración, autenticación sobre este cell request builder, que para hacer una transacción de venta, no sé, por ejemplo, en algún método de pago. Y creamos el builder, ¿sí? También, de nuevo, nos evita hacer la llamada de serricosbuilder.config.outrequest y así. Y es un poco más legible y más estructurado. Y donde realmente lo podemos sacar jugo a este apply, es a la hora de crear los nuevos fragments, ¿sí? Con este factory method de new instance. Podemos venir acá. Acá estamos haciendo uso de muchas cosas, ¿sí? Piensen, tenemos un single line function, que no es un single line, pero bueno, lo podemos estructurar con los apply. Acá estamos creando nuestro fragment con el constructor por defecto. Estamos diciendo, bueno, para los arguments, creamos el bundle, hacemos un apply. También estamos usando un doble apply, digamos. Y seteamos los argumentos, ¿sí? Imparcelable y un int, en este caso. Es súper útil y súper conciso, pero tampoco abusemos de esto, como les decía antes, el single line function. En este caso es bastante estructurado y legible, pero bueno, hay ciertos casos que habremos visto que hay mucha llamada a diferentes funciones, todo para decir, bueno, tenemos un igual y usamos un single line function. Mantengámoslo simple y legible, ¿sí? Es que es lo que intenta el objetivo principal de Kotter. Seguimos. La scope function width. Bueno, básicamente también con este objeto, ejecutar las siguientes funciones. Es muy parecido al apply, solo que en este caso lo que tenemos son ciertas configuraciones dentro del objeto. Es diferente la llamada. Yo particularmente no lo uso mucho, soy más de usar el apply, pero en ciertos casos, y el letting run, sí lo uso bastante. Bueno, 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 ¿cómo venimos? Bueno, ya estamos en el Kotlin challenge número 3, parece un flash la charla. Y acá sí, es bastante heavy el challenge este, porque es como implementar un loop infinito en Kotlin sin usar un while. Es un challenge que nos dejaron en la empresa, nuestros amigos rusos una vez, y se armó un lindo thread ahí en Slack, dedicado a uno, propone su solución. Y el tiempo que le va a llevar resolver este challenge, este challenge es el tiempo que van a tardar en comerse un guacamole y una picada, como decimos acá en Argentina, con salame, queso, unas papitas, y tomarse una buena cerveza. De nuevo, el resultado está acá, en una snippet, y pueden hacer un live sample, lo tienen ahí también. Bueno, si lo venimos bien, también dejen likes, dejen me gustas, ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. ¡Gracias!